Santiago Abascal, presidente de Vox, ha pedido este lunes la cárcel para los miembros de la Generalitat de Cataluña al responsabilizar a Vox de los ataques, y acusar al partido de no seguir las indicaciones policiales. El conseller de Interior, Miquel Samper, ha señalado a Vox como culpable de la violencia de los separatistas en Gerona, Soltevic. Afrontamos una semana con provocaciones de candidatos que se saltan de forma sistemática las indicaciones policiales, ha dicho Samper acusando a Vox. Hay actos que generan adhesión y rechazo, ha seguido explicando Samper antes de condenar las protestas violentas, y asegurar que la obligación de los mozos de escuadra es garantizar la seguridad de los actos políticos. Por su parte, Aragonés, presidente en funciones de la Generalitat, no ha condenado los ataques contra Vox. Estas declaraciones de la Generalitat han indignado a Santiago Abascal, que ha pedido la cárcel para los golpistas catalanes. La Generalitat golpista merece cárcel, y por supuesto que Vox no sigue indicaciones de una policía política que nos ha dejado a merced de la violencia de los totalitarios. Son criminales que no han protegido ni nuestra integridad, ni nuestras libertades, ni nuestra democracia.